Bueno, muchas gracias, de verdad. Llevamos mucho tiempo desde que supimos que íbamos a tener la oportunidad de venir aquí con muchísima ilusión y la verdad es que si teníamos las expectativas altas del lugar, de por supuesto de la organización de los tulianos y del público, pues todas esas expectativas se han superado holgadamente. Estamos disfrutando muchísimo, esperamos que vosotros también. Y bueno, esto se acaba porque además dentro de poco viene un grande, diferente no solamente de Jet O'Toole, sino del rock en general. Esta canción, nos vamos a despedir, esta canción pues no podía faltar, por supuesto. Y lo he dicho, de verdad, ha sido un placer, lo decimos desde el corazón y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A ver cómo dice la última ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!